¡Que la gente haga ruido! ¡Que escuche el ruido y la buena vibra! ¡En el Caribe vive! ¡Los Monkings! ¡Con criterios! ¡Woo! ¡Nice! ¡Yeah! ¡Respuestra el Zico! ¡Buenos compañeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! 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 ¡Para un final! ¡Para viva el criterio! ¡Woo! 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 ¡Woo!! ¡Woo! 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 Nice! ¡Woo! ¡Gracias! Jueces, su decisión En 3, 2, 1 ¡Vivo y chico!